Buen día, muy buen día, esté donde esté viéndonos. Nosotros estamos desde Montreal, Canadá, en una misión más de Profesionales Latinos en Acción. Un espacio que C&I Canadá trae para usted, como siempre, para inspirarle a través de las historias de latinos que están en este país haciendo historia, haciendo cosas maravillosas por la sociedad, por los inmigrantes y por ellos mismos, por supuesto. Y hoy para eso está con nosotros el señor Antonio Trejo. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Gaby. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Gracias. Gracias por haber aceptado la invitación, Antonio. Antonio, eres mexicano. Él llegó, inmigró como muchos de nosotros. Él llegó en el 2010. Es mexicano. Es de Guadalajara. Él estudió negocios internacionales en su país. Y aquí se ha desarrollado como interventor social. Él se encuentra trabajando como coordinador de distribución en un banco de alimentos que tiene ya 25 años de trayectoria en esta ciudad de Montreal. Es el SNAC. ¿No es así, Antonio? Así es, Gaby. Desde hace cinco años, después de haber caminado un poquito en diferentes áreas, llegué a ocupar el puesto de responsable de la distribución alimentaria. Y también, como tú dices, soy una persona que orienta a las personas un poquito en su caminar hacia el alcance de los objetivos que algún día se propuso al venir aquí. Pero no es solamente para los recién llegados. También es para la gente que ya lleva mucho tiempo aquí. O también para la gente que nació aquí, que es oriunda de aquí. Eso es importante. SNAC es un espacio, le hemos insistido en esto, en CEI Canadá. De todos estos beneficios que tiene cuando se llega, cuando es uno recién inmigrante, recién llegado, dicen aquí, hay una serie de posibilidades de ayuda. Una de estas ayudas son los bancos alimentarios, donde puede existir esta ayuda de primer momento para tomar carrera, ¿no, Antonio? ¿Cómo funcionan los bancos de alimento? Hay que decir que hay varios en Montreal, en Quebec, en Canadá. Es como una necesidad muy identificada por el gobierno canadiense que dice, ya llegaste, ya hiciste tu proceso de inmigración, ya tienes tu papel para estar aquí. Y ahora, ¿cómo son esos primeros meses, Antonio? ¿Tú estás cerca de esos primeros meses? Es verdad, es verdad que hay varios factores que contribuyen a que todo este sistema de ayuda pueda llevarse a cabo. La primera es que existe la necesidad primaria de comer. Si uno no cumple con este aspecto básico de la vida, pues, difícilmente va a cumplir con otros aspectos básicos de la vida. Entonces, el hecho de que Canadá es un importador de mucha mercancía de diferentes países, sucede que al llegar aquí hay mucha mercancía, entre todo lo que se va a vender, en las frutas, en las verduras, en la carne, pues, es lo no vendido. Y eso no vendido, antes se tiraba mucho a la basura, muchísimo a la basura. Entonces, viendo que hay suficiente comida y hay gente que necesita ayuda, porque la renta puede a veces parecer muy cara, la renta de un departamento, el ticket mensual del autobús a veces puede parecer muy caro, según la situación de la persona. Entonces, todos esos elementos, el transporte, el alojamiento, también uno que otro curso, si la persona tiene... Si va sumando ya es su dinero. Si va sumando la guardería de tal persona, de tal niño, se va sumando y entonces la gente empieza a cortar de su presupuesto lo que estaba destinado para la comida. Entonces, sucede que empiezan a comer cosas de muy mala calidad que al final de cuentas van a tener un impacto en la salud de la persona y se malnutren. Entonces, es un ciclo vicioso. No comen bien, se sienten mal, no tienen la energía necesaria para pasar a través de los obstáculos. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner la necesidad junto con una posible solución, pero no es la única. Claro. Yo estoy convencido que no es la única, pero sí es un empujón. Y porque es bien importante saber que existe esta ayuda de primer momento que es determinante, porque ya se pasó el proceso, ya se está aquí y está en este proceso de integración, pero la integración debe partir de lo básico y ahí entra SNAC. SNAC, hay que decirlo, da servicios no solamente a inmigrantes. SNAC es un banco de alimento para quien tenga la necesidad por bajos recursos, pero nosotros queremos referirnos, Antonio, a esta cuestión con el inmigrante, cómo es importante incluso llegar y conocer nuevos alimentos, porque en los bancos de alimentos nos encontramos no solamente con alimentos a los que nosotros estamos acostumbrados, sino esta parte de integración. ¿Cómo el inmigrante? Platícanos un poquito en concreto al inmigrante en esos primeros meses, cuánto dura, cómo se le plantea a un recién llegado esta ayuda. Porque es bien importante decir que SNAC no solo da alimentos. Antonio no solo coordina la entrega de alimentos. SNAC tiene un gran directorio que tengo la fortuna de conocer de recursos de apoyo. Y los recursos de apoyo para inmigrantes y para gente aquí van desde tiendas de ropa, lugares donde dan cursos, lugares de francización, guarderías. Háblanos de esto, Antonio. ¿Cómo esta ayuda alimenticia es un camino hacia? Exactamente. El hecho de que la persona por fin, bueno, comprendió que es necesario ir a pedir ayuda, que es normal, somos una sociedad que nos ayudamos. Entonces viene y la primera persona con la que se encuentra soy yo. Soy Antonio o una persona que trabaja en recepción y yo trato de entender un poquito por qué se encuentra en esa situación. Pero sin preguntar mucho, se le ofrece la ayuda alimentaria de acuerdo a su código postal. Este organismo responde a cierto mercado que tiene que ver con la localización geográfica y tiene que tener también una forma de demostrar que la persona está en escasos recursos. Una vez que la persona demostró eso, se le da una canasta muy completa de comida que nosotros recuperamos de diferentes proveedores que muy gentilmente nos ofrecen su colaboración. Tenemos la posibilidad de ofrecer carne si la persona viene con una hielera y con un hielo. Todo eso, ese tipo de cosas. Si la persona desea tener aceite, se le da solamente si viene con una botella vacía para que nosotros podamos rellenar esa botella con aceite. Son pequeños aspectos que nosotros les pedimos a las personas para que empiecen también a responsabilizarse desde el principio. Pues es bien interesante todo esto que hace SNAC y es bien importante darlo a conocer, darle a saber a usted que está pensando en inmigrar, que hay posibilidad de ayuda de primera instancia, pero que le va a dar la posibilidad de ir a más. Hay un dicho en México que dice, barriga llena, corazón contento. Y eso es lo que propone SNAC, que a partir de tener solventada esta primera necesidad, haya un caminar hacia adelante. Usted esté con esa confianza de que usted va a tener esta ayuda de primera instancia. Así va a ser, ¿verdad, Antonio? Y queremos, ¿qué le dices a la gente, Antonio, que está pensando, que está hoy decidiendo si emigra a Canadá? Sí, bueno, las ayudas están, los recursos están para que la gente pueda desarrollarse en lo que desea. Importante es saber qué se desea, qué es el objetivo, y no perderlo de mente, de la cabeza, no perder ese objetivo que va a ser nuestro faro. Y mientras vamos recorriendo ese caminar, vamos alcanzando lugares muy complacientes, muy a gusto y vamos disfrutando. Importante también prepararse, saber que el caminar a lo mejor no va a ser tan rápido como uno lo hubiera imaginado, pero es un hermoso caminar lleno de sorpresas que hay que saber aprovechar y juntarse con las personas positivas que le aporten. tener siempre en la cabeza que hay que trabajar muy fuerte, hacer ejercicio, disfrutar de eso con salud. Las personas que no tienen mucha salud y que vienen a Canadá, bueno, pues, se necesita... Recuperarla, ¿no? Se necesita mucha fuerza mental, positivismo y, bueno, acercarse a los recursos que están ahí para orientar. Uno nunca está solo y no hay que sentirse solo. Hay más bien ir a buscar al otro para que este pueda complementarnos un poquito más. Ok, pues, muchas gracias por haber estado con nosotros, Antonio. Gracias por haber estado. Gracias a usted por habernos escuchado seguido. Pero seguramente esta historia le va a inspirar, le va a dar confianza. Así esperamos porque ese es el propósito de esta edición. Antonio, gracias. Gabriela, es un gusto y saludo a tu público. Gracias y nos vemos en la próxima de Profesionales Latinos sin Acción. No se le olvide darnos like antes de salir de este video, suscribirse al canal para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos. Acompáñenos también en C y Responde dos veces al mes 11 de la mañana y en el resto de nuestros programas. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.